Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos a por el quinto loro del juego de Case of the Golden Idol Vamos a continuar Quinto capítulo La intoxicación Pues nada, aquí como siempre vamos dando las exclamaciones Esto que es un chico, una chica, un niño ¿Qué es esto? ¿Qué es? David Gran nombre Vale, le vamos dando a todo ¡Eh! Los purillos Palabras subrayadas Mari La del quinto Bichaker Vale, aquí podemos hacer una cosa Subir a la segunda planta O abrir la puerta ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Iquierda o derecha? ¿Iquierda o derecha? ¿Eh? Vamos a abrir la puerta ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuánta exclamación aquí! Vamos a la cama echándose una siesta Bueno Este hombre está apañado Vale, le vamos dando Aquí no hay palabras subrayadas Aquí tampoco Aquí tampoco Perfecto Exclamación en la puerta Vale Estos andan bien armados David Exclamación en la puerta Vamos a continuar con las exclamaciones antes de ir a ningún sitio Hada Lucía Y el sexo Vamos a ver Monkey Darhansh Reloc Vale La puerta Exclamación El jamón El jamón La habichuela Patatas Pan Limones Ventana El vino Ahí El jarabe para todos Bueno David Gorronea A Baker A Baker Walker Y Smith Will Smith Aquí está la simpática Qué cara de simpática Dice esta mujer Le voy a pedir matrimonio Richard Richard Gert La llave Brian ¿Vean? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Subimos Vamos para arriba Vamos para arriba ¿Qué de cosas? ¿Qué de cosas? Hay cuchillo Hay cuchillos por todos lados Hay cuchillos por todos lados Esa gente es un poco violenta El secreto El secreto Aquí no hay palabras subrayadas Otra ahí A ver La caja fuerte Los tónicos Los tónicos Los tónicos de De Peter Palabras subrayadas Palabras subrayadas Aquí Rosa Y Mari Se van con Esmundo De fiesta Rosa Azcuber Y Edmundo Se quedan solitos Baker A ver Peter acabó en la basura Con Edmundo Fueron desechados por Rosa Y Mari Josh Cluny El final De la vanguardia Esto es Dos popas Ya me he enterado de todo Ya me sé La solución No hace falta ver más nada A ver ¿Qué tenemos que hacer? Vamos para la izquierda ¿No? Uy Menuda fiesta Tienen aquí liado A ver El de la llave El llavero A ver ¿Qué tiene aquí? Habrá que averiguar Que Cual de estas bebidas Está envenenada ¿No? Nosotros somos muy listos Ya lo sabemos Mira esta Has pillado Una Buena ¿Eh? Hay que beber Con moderación Si puede ser agua A ver Que me he confundido Hay que darle al Tenedor ¿Qué haces con el tenedor? Suelta Hay una monedilla Que tienes El bolsillo Que Se te cae Esta es la guapa Venga Nos quedó La pista ¿Eh? Venga A ver El Vista Hostia ¿Cuál Vista Nos queda? Que pista Me he saltado Anda amigo Aquí Que no se os quede Vale Vamos ya A darle caña A la solución Darkhand Steward ¿Dónde estás? Steward Ah vale Que tenemos dos números Le damos al dos Y aquí lo tenemos Edmundo Closley Ada Baker Tonic Malonic Back A ver Vamos a darle al dos Y buscamos a Rose El que lo cose Coober ¿Dónde está Coober? A ver si estás en el dos Sí, aquí estás Y como veis Un logro Bueno, este no lo hemos tenido que trabajar más ¿Eh? Que es casi Se nos ha quedado ahí una pista Y ya Retornar al escenario Si el juego se queda preparado Para el siguiente vídeo Un saludo Y ya A ver Tu Est going